Llegué la primera vez a Buenos Aires para visitar en julio de 1999. Me enloquecí con el tango y quería conocer de dónde venía el tango, de dónde venía Piazzolla, de qué era Argentina, Buenos Aires. Esta ciudad ahora es mi hogar. Es donde tengo a mi hijo. Tengo muchos buenos amigos con quienes paso momentos increíbles. Yo aprendí fraseo escuchando a Gardel y todos los argentinos que me escucharon en Estados Unidos me dijeron que yo fraseaba como un cantor cuando tocaba el billy. Que era como un piropo muy lindo. Me encanta tener subte. Me encantan todos los lugares de encuentro que puedes encontrar por la ciudad. Esta ciudad para mí es el tango. No. 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 No.